un nuevo directo reconstruyendo los chicago bulls ya toca ganar anillos sí o no de verdad si no gano y base un fracaso tremendo son muchas temporadas que ya estamos por el año temporada 2026-2027 que es esto una de las reconstrucciones más largas sin duda de este nba 2k24 de momento que espero que acabe como digo hoy ya con el campeonato no descarto traspasar a ver a media plantilla hoy puede ocurrir a la desesperada así que vamos a ver qué pasa hoy no vamos a ver qué pasa fijo que transición más rápida que que fluida y ya estamos aquí de lleno no jugadores retirados mira mike collie ya se retira derrick rose lamentablemente también no podemos evitarlo ya lo evitamos la temporada pasada es un fastidio la verdad se quiere retirar también jude holiday naaa igual lo podemos fichar nosotros igual no stephen curry también se retira con 95 de media hostia tú russell vuelvo también se retira a vuelvo le vamos a dar un añito más a curry que le den así el anillo es más fácil imagina no vamos a evitar que se retire no sezcar y el hermano de steven no hombre no ya los demás a ver tampoco podemos aquí evitar que todo se retire tan así sí tan así sí que menudo paquetón en la nba vaya partido se está cascando lo habéis visto está fatal y pasamos a la lotería del draft y utah tiene un 14 por ciento posea de ser número uno junto a houston y washington wizards nuestro chicago bulls pueden conseguir vía clippers ser temen top 1 con un 10 por ciento de posibilidades así que vamos a ver si se obra la magia 8 sacramento kings número 7 washington wizards número 6 boston celtics número 5 houston rockets vía brooklyn número 4 orlando magic número 3 washington wizards que tiene un 14 por ciento en ese número 1 número 2 chicago bulls procedente de clíper tenemos el pick número 2 sin traspaso ni mierdas y el número 1 se lo lleva y utah jazz vía minnesota este es el draft de cameron busser de copit de agd vance a darren peterson malik thomas este es el de price james efectivamente price james ya que estamos ya no tan lejos que claro pasan cosas vamos a ver qué equipo tenemos no para ver si podemos hacer algún traspaso previo a los bienes y todo el draft y haremos pues a nivel salarial tenemos en el equipo pues a tres maxi a devallo vale porque tres ya un expirar sus contratos que tiene opciones de equipo estos juegos también han esperado sus contratos que tienen opciones de equipo entonces pues hay poco poco margen salvo quitarnos a maxi a devallo en el caso de que quisiéramos quitarnos los de en medio no un terrain maxi que yo creo que se merezca el mismo ser el most in plus player más o el más mejorado de la temporada en la nba real así que vamos a pasar directamente al draft vamos sacando con nuestro pick número 2 y vamos a disfrutarlo sin duda mira cameron busser número 1 para utah jazz procedente de duke university número 2 nos toca ahora elegir y creo que vamos a buscar propuestas de traspaso vamos a ver que nos ofrecen por el pick número 2 porque igual nos renta más pillaron jugador ya veterano para conseguir ya evidentemente ganar el anillo no big número 8 por el 2 ya empezó aquí la gente a querer robarnos como hacemos nosotros la realidad como hacemos nosotros siempre al revés no ahora quiero hacerlo la máquina no vale no así que vamos a realizar el traspaso no queremos nuestro pick no queremos esperar a que el jugador evolucione por lo tanto vamos a traspasar este pick por rj barret un jugador que va a aportar ya sin duda la calidad que necesitamos el equipo puede funcionar o no pero da igual lo importante es que tenemos un jugador de mucho caché que nos va a permitir pujar traspasar buscar el anillo o traspasarlo es así es así bueno pues así quedaría el top 10 del draft en esta simulación cameron bus el número 1 2 y divanza del 3 darren peterson copit quedaría cuarto malicto más el quinto jayden cuenta es el sexto que den busser el séptimo isaiah harwell el octavo noveno dora el ron y décimo bryson tyler por cierto cameron busser y que den busser que pasa son hermanos son primos o que pasa son hijos de carlos busser flipa lo son hijos de carlos busser son hermanos y son hijos de carlos busser pues pueden ser mellizos y parecerse muchísimo yo tengo dos primos que son idénticos y no son gemelos son mellizos y lo parecen que son gemelos flipas eh bueno aquí sí se verá que parece que son más mellizos que gemelos nada estos son los típicos prospect que que pintan ser mejores que el padre y el padre tuvo una buena carrera deportiva en yuta sobre todo en yuta la época de chicago lakers es una mierda pero la época de yuta con con deron williams no sé que eso solamente no lo había vivido deron williams compitiendo con kiss por por ser mejor base de la liga pero siento tan viejo hablando de estos temas es duro opción de jugadores pues mira vamos a ofrecerle la opción a trade ya como ya avisaba tiene opción de equipo no pasa a la agencia libre por lo que vamos mantenerlo no hay miedo a que no tengamos procesar para mantenerlo vale de menos al menos de momento un año más en caso de que esto no funcione pues ore mientras lo hagamos en febrero el traspaso sacamos rédito sacamos beneficio de ello no pasamos a la moratoria está el lucadón chichi disponible cuánto pide 54 mínimo cuánto podemos ofrecer 14 y no empecéis a decirme que me estás tiffen carl libre está que bien durán está lebron james está diaron fox está caer irving está paolo banquero pero restringido como el resto jugadores que hemos visto antes de nuestro equipo de michael bridges hablando en ingran jugadores de bastante nombre debe estallar en jackson jr el cual me sorprende que no sea de 90 de media es raro pero eso no me empecéis a decir no traspasa a tres ya da igual que traspasemos a tres ya está totalmente roto vale por todas partes santi al dama sería a la pivot de rol por detrás de christian wood y el suplente rui achimura lo veis bien vale vamos a entonces cerrar los dos a santa el dama rui achimura la vida es injusta a veces me pedís que no vayamos a por nuestro querido español a saque santi estás fuera soy un enamorado de j crowder no lo siento mucho pero como es de rol nos da igual vamos a firmar a joe crowder dos años de hecho vamos a darle jay crowder se viene y nike les and the worker también perfecto así que simulamos todo 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 adindur manenko acepta la oferta de anteo por valor de 2 con 37 george brooks 1 con 96 y del enterri 7 con 66 progresión de jugadores justin edwards sube cuatro puntos trilla un baja 1 me sorprende dj bagner sube 4 rui achimura baja 1 christian wood 1 kira louis sube 1 george brooks baja 1 del enterri sube 1 josé alvarado baja 2 por edad rey bulo 3 y de crowder 2 así que hay que traspasar a alguien antes de avanzar porque nos van a decir que no es posible hacer esto vamos a hacer esta red y bulo por dos futuras segundas rondas que no apetecen absolutamente nada pero luego pueden ser llaves para hacer traspasos así que new york acepta la oferta trilla un train maxi rj barrio y achimura dama de valle no es mal quinteto no es mal quinteto da para anillo es la cuestión es la duda entonces vamos a empezar a simular y dependiendo de lo que vaya sucediendo vamos viendo qué hacemos no nos ofrecen a bryce james y acaso en wallace por justin edwards y jay crowe me apetece mucho tener a bryce pero no así que llegamos al 1 de diciembre y de momento cien por cien de química lo veis abajo a la izquierda cien por cien de química estamos cuartos de conferencia decimo quintos de la liga lo ven arriba a la derecha lo veis aquí puedes comprobar que es una realidad cuatro victorias consecutivas hacen un 6-4 los últimos diez partidos 12 8 de balance en este inicio podría ser mejor pero parece que la química ahora vuelca al principio no ha sido positiva ahora sí lo está haciendo no la química es buena tío no termina de explotar pero que la conferencia este parece que está muy igualada porque es que estamos segundos de conferencia con un 20-15 sólo por detrás del 24 10 de charlos hornets ese 55 de balance no nos hace bajar más posiciones pero es que hay un triple empate a 20 a 15 de chicago celtic y paces locura máxima o sea un partido pierdes aquí te vas fuera de playoff de literalmente este tremendo es tremendo esto son palabras mayores nos ofrecen a scott henderson y tu man y cámara por justin edwards y nikel alexander work wow propuesta muy tocha por dos jugadores que situación muy similar no situación muy similar acaban contrato 20 20 van a querer mejorar su contrato este verano tienen contrato de rookie esta esta es esta es para hacérselo mirar para hacérselo mirar problema que el puesto de base está ya cerrado por trade ya un escolta tarix maxi escuta anderson no tiene sitio por bajito pues base su escolta llegamos al día 4 de febrero día de cierre de mercado de traspasos el trade deadline ha llegado cuartos de conferencia con un 30 20 7 3 de balance los últimos 10 partidos o sea el equipo no va mal lo que insisto la conferencia este es que es tremenda estamos todo muy muy igualado de asustos te asustó porque una victoria al final de temporada o derrota te puede marcar dejarte fuera de playoff e incluso del play in es imposible que denue mi contrato con este equipo al finalizar la temporada encima no quiere renovar así que rj barrio amigos es el momento de traspasarlo los demás están conforme emocionados rj barrio encima se va gratis este verano o sea que fuera ya desmond bain amigos desmond bain y encima mejoramos el puesto de rol de ala pivo que tiene a la emo jay crowder wow esta oferta es seductora o nico con un france bagner tampoco está mal pero situación idéntica acaba contrato porque pasa que puestos a elegir me apetece más desmond bain nicolas claxton de mes buena opción sea cam ya está muy mayor pues amigos muy igualado al final habéis decidido que vayamos a apoyar en jackson eso que el chat opinaba todo lo contrario así que vamos a hacer otra propuesta en la que evidentemente rudy gober entraría en un traspaso múltiple porque es tal cual lo firmamos tal cual se traspasa vale así que hasta luego rj fue un placer bienvenido jaren jackson jr chris duarte amigos siempre nuestro querido latino siempre un seguro de vida encantado acepta la oferta por el mínimo salarial bienvenido claro que sí para pedir más 43 millones tres años va a aceptar la oferta y va a aplaudir no hay no se celebra tanto porque cobra pasta trade down vamos a ofrecerle 41 millones cuatro años más acepta la oferta perfecto y llegamos al 1 de marzo momento para revisar si ha habido a un jugador nuestro de los chicago bulls en el all-star game vamos a mirarlo pero primero vamos a ver concurso de mates y de triples que lo ha ganado concurso de mates amon thompson de houston y el de triples teresa liburton de indiana indianapolis indiana pacers tenemos al equipo de janis antokompo y el equipo de nicola jokic tenemos a un jugador de los bulls vamos de vallo y ya está el equipo de janis y en el equipo de nicola no tenemos a nadie que por cierto ha ganado el equipo de nicola jokic 126-101 vale como vamos terceros de conferencia con un 36 24 64 el último de partidos simulamos va quiero descubrir este equipo si hay química si funciona están peleados se pegan cabezazos en el vestuario que pasa vuelan sillas se acabó la temporada regular lucado en chiche es el mvp con 31 puntos 9,5 rebotes 10,4 asistencias 1,5 robos 42 por ciento en tiro de 3 o sea lo de lucas no tiene ningún tipo de sentido nada no tiene rookie del año copit de los orlando magic sexto hombre para marcos jackson de philadelphia por defensivo para janis antetokompo en operación para chet holmbrink en oklahoma por el decisivo del año para este phone castle coach del año will hardy ya está repopovic en su casa retirado en el equipo nba lo conforman luka donchich nicola jokic janis antetokompo de arius garland y la melo ball sexto equipo para victor webman llama ya moran tarisha liburton kate cunningham está en san antonio da mucho miedo san antonio y diaron fox tercer equipo nba para isaiah collier scott henderson cooper flag zion williamson shay jilgeus alexander el equipo de fesión para oggi anunobi stefan castle janis antetokompo jaren jackson jr y víctor webman llama segundo equipo defensivo para luka donchich amon thompson cooper flag justin wars chet holmbrink en el equipo de rookies para copit cameron busser egid ibanza cam scott malik thomas segundo equipo rookies para bryson tyler jaden cuentens duet chicks isaiah harwell y elliot calderón bueno pues como que el equipo finalmente tercero ojo cuidado sí señor nos hemos clasificado para playoff sin necesidad de pasar por el play in bien ahí lo tenéis cuarentena víctoras 33 derrotas nos hacen participar directamente en playoff sin pasar por el play in muy muy bien los hornets brutal yo no sé que tienen los hornets pero da bastante miedo no sé que tienen los hornets ahora para miedo para miedo san antonio con webman llama y keith cunningham mucho susto mucho mucho miedo vamos a simular los playing que no nos interesan y tenemos que los lakers ganan a sacramento por lo tanto los lakers entran como séptimos de conferencia denver gana golden state por lo tanto con la que se queda afuera y denver puja por san antonio sports por esa octavo pues se me diría denver consigue ganar vale a los golden state warriors así que denver lucha contra sacramento por esa octava plaza y es denver el que se la lleva y en el este detroit gana washington detroit entra como séptimo orlando gana filadelfia por lo que se enfrenta a washington y orlando es el que entra como octavo vale en estos playoff de la nba para que hemos evitado que se retire stephen carry para que mira dónde está ahora mira qué problemático puede ser este equipo de los niños knicks por culpa de la decisión que hemos tomado es una locura no miro lo demás porque me da miedo bien el partido en casa ha ganado 137 127 ya tiene hasta tocado que te pasa es guince en caer izquierdo de una dos semanas va a jugar pero tocado dándolo todo por el equipo así me gusta 133 118 ganamos de nuevo y cuidado cuidado 3 yao que mucha gente de aquí lo quería traspasar os acordáis si no perdemos de 40 puntos tío a domicilio en el mes o square garden ahora que stephen carry 42 puntos este sí que nos acaba de hacer este sí que acaba de hacer así no se puede hablar de que no se puede hablar de empata en la serie 129 109 terrible terrible 22 128 105 está cooking no está cooking carrino la ptc 28 puntos el colegón que tiene 39 años este fin carrera en la temporada 2027 ya basta carrie te tiene que haber mandado a casa si es que de verdad voy a repetir toda mi vida de la decisión de evitar que se retire stephen carry terrible a carr y que le den así el anillo más fácil no vamos a evitar que se retire no mp de las finales del oeste ha sido kit cunningham en san antonio sin sorpresa lo esperábamos y en el oeste sabrón del este si se haya colia del indiana peixe así que tenemos final entre indiana y san antonio los hornets se cayeron en en semis 41 42 así que esto se lo lleva san antonio estaba clarísimo que san antonio se lo llevaba mvp víctor buenban llama 22 puntos 10 rebotes doloroso final yo no me lo esperaba acabar ver a ronda esto sinceramente es verdad que hay otros pasos a ser de última hora y tal que pueden desestabilizar un poquito el equipo pero ojo lo positivo que stephen carry se le tira ya hasta luego carry un placer literalmente así literalmente va a ser así así literalmente así que nada oye familia que muchas gracias por el apoyo como siempre soy lo mejor y lo dejamos por aquí para este botón de la que sufrió para más episodio de modo más lleno de la madre costando los chicago bolsa que llegar el anillo ya el peso que sea el próximo por favor espero que sea el próximo chavales